Una vez más vamos con el resumen de las mejores noticias de la semana. Comenzamos con una para los fans de los juegos de rol nipones y más concretamente de la saga Final Fantasy. Ya tenemos fecha para el lanzamiento de la remasterización del juego de PlayStation 2 Final Fantasy XII de Zodiac Age. El juego estará entre nosotros el próximo 11 de julio. Y seguimos con la saga de Square Enix, ahora para hablar de su último capítulo, Final Fantasy XV. Comienza la fiesta de los episodios descargables. Para empezar sabemos que el episodio de Gladio estará disponible el próximo 28 de marzo, así como que el de pronto saldrá en junio. Respecto a las armaduras basadas en los Power Rangers, podremos descargarlas el 21 de febrero. Sony ha desvelado los juegos de PlayStation Plus de este mes. Para empezar, para PlayStation 4 tendremos LittleBigPlanet 3 y el juego independiente de los creadores de Oli Oli, Not a Hero. Ya en Crossby, entre PlayStation 3 y PlayStation 4, el multijugador Star Wars Just the Tip y el juego de misterio Ana Extended Edition. Respecto a PlayStation Vita, aunque con Crossby con PlayStation 4, tendremos el título retro, Ninja, Senki, DX y el minimalista Torkel. Como veis, un poco de todo y para todos los gustos. Starbreeze ha anunciado que su juego de terror multijugador asimétrico, Dead by Daylight, estará disponible este año en consolas después de haber triunfado en PC. En dicho juego, un jugador interpreta a un asesino en primera persona, mientras que el resto de jugadores son sus víctimas y se defienden en tercera persona. Llegará a Xbox One y PlayStation 4 a lo largo del año. Los fans de la saga Fire Emblem están de enhorabuena, porque además de los potentes juegos que se han lanzado en los últimos meses en Nintendo 3DS y de todos los que se han anunciado, tienen desde esta semana disponible Fire Emblem Heroes para sistemas iOS y Android. Un juego gratuito con compras dentro de la aplicación que captura perfectamente la esencia de la saga. No estoy aquí. Después de haber mostrado ya muchos territorios conocidos por todos, desde Bethesda se anuncia que a partir del 6 de junio se incluirá la expansión de Morrowind en The Elder Scrolls Online. Recordemos que Morrowind es el territorio en el que transcurría la tercera entrega de la serie, una de las que marcó el camino del éxito para una saga que hoy se ha convertido en imprescindible. Vamos conociendo más detalles sobre la suscripción online de Switch. Según Kimishima, presidente de Nintendo, el coste anual de dicha suscripción rondaría entre los 2.000 y los 3.000 yenes, o lo que es lo mismo, entre 16 y 24 euros. De momento estas cifras de conversión no son oficiales y habrá que esperar a que Nintendo fije un precio definitivo. Empiezan a conocerse las novedades de la actualización 4.50 de PlayStation 4. Para empezar, dicha actualización permitirá usar discos duros externos a través de USB 3.0 de hasta 8 teras. Aunque no se ha confirmado oficialmente, también incluirá un modo Boost que permitirá a la PlayStation 4 Pro utilizar potencia extra para todos los juegos de la consola y no solo para los que estén adaptados para ella. Estas son solo dos de las novedades que nos traerá esta actualización que promete ser de las más interesantes de la consola. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Te esperamos.